Por primera el batazo, esa no le llega a Nowoski, va por primera, siguió para la segunda y va a llegar fácil. Lento el rodado, tiene que ir por segunda, es malo el tiro. Va a venir la primera para las Águilas. Línea de hit al Prado Derecho, va a venir la número dos para las Águilas. Línea de hit al Prado Derecho para Will Kengor. Línea de hit al Prado Derecho. Dobló de tercera, viene al plato y anotó. Rápidamente abre con hit, Ronnie Paulino. Línea fuerte al Prado Derecho, pica de hit. Detienen en segunda a Ronnie Paulino. Línea entre left center field, la bola pica y está entregó. Ya anotó Ronnie Paulino, va volando Daniel Johnson y va a anotar. Al primer lanzamiento, roletazo entre tercera y short. La bola de hit al Prado Derecho, detienen al corredor. Línea de hit al Prado Derecho, perdió la pelota Juan Carlos. Anotó Melquimesa, detienen a Will Kengor. La perdió ahora y van a anotar una más los Leones. Anota Kengor, avanzó Rodríguez a tercera, a segunda Iván Castillo. Alta y pegada, por poco lo golpea, es la cuarta mala. Va rumbo a primera, viene anotando Julio Rodríguez, la número seis de los Leones. Línea fuerte entre right center field, esa bola está lejos. Picó entre dos, ya anotó el de tercera, anotó también el de segunda. Va a anotar el de primera de Erling Rodríguez. Le hizo swing y no encontró nada. Le hizo swing y no encontró nada. Lanzamiento línea de hit al Prado izquierdo, va a anotar Rodríguez. La número diez de los Leones. Esa va a picar en zona buena. Ahí está el hit de Eliezer Álvarez. Hasta la tercera de Erling, ya hace rato que anotó Iván Castillo. La número once. Strike, cantado y esponchado, Goris. Bajita, llega la cuarta mala. Va rumbo a primera, Rosario por boleto. Y anota desde la tercera. Ronis Rodríguez, la número tres. Juan Carlos saca elevado fácil al Prado izquierdo. Le espera Eliezer Álvarez. Va a anotar desde la tercera sin problema, Jeffrey Pérez. Le hizo swing y no encontró nada. Es ponchado Jeffrey Pérez y de esta forma finaliza el partido.